Esta semanita ha seguido haciendo ruido el escándalo de la corrupción en la legislatura y el gobierno, pero el primero que tomó distancia fue el gobernador Miguel Alonso, quien dijo nomás que había cosas más importantes que discutir. ¿Como cuáles? Claro, ha habido quien también ha querido tomar distancia y curándose en salud, como el exdiputado Jorge Álvarez Maynes, que jura y perjura que él es un santo y que no agarró ni la mitad partida del cheque de 100 mil pesillos. Todas las miradas han recaído, por supuesto, en otros funcionarios como el secretario de Financias, Fernando Soto, a quien señalan como corruptor, presunto autor material de las cochinadas que se hicieron con los legisladores. Pero como siempre sucede, ya salió un defensor a intentar salvar la vapuleada dignidad del gobierno, o bueno, por lo menos de los priistas, y fue el profe Juan Carlos Lozano quien aseguró que ellos serán los primeros en exigir justicia. ¡Ajá! Lo más chistoso fue que mientras todos esperaban a ver quién denunciaba, se les adelantaron los chavos del Yo Soy 132, y de volada el procurador Arturo Nale no salió con que ya había abierto una investigación de oficio. Hombre, para bromas nadie como él. En fin, que con los asuntos de las maiciadas, hasta se dejó de lado el tema de las manifestaciones de los maestros contra la reforma educativa, de las que se defiende el secretario de Educación, Marco Vinicio Chávez, aunque ni él mismo conozca fondo la reforma. ¡Ah, qué muchachos! El mono animado del tal yo.